¡Suscríbete! ¡Albertano! ¡No seas vándalo! ¿Por qué estás te refiriendo en las paredes? ¡Ah! ¿Qué te pasa, añero? Estoy haciendo campaña ¡Ay! ¿Cuál campaña con esos dibujitos? ¿Cuáles dibujitos? ¡Es diseño gráfico! Mira, vota por... ¡Albertaño! La violencia es innecesaria, yo derrotó a mis enemigos con la elocuencia y el poder de mis palabras ¿Y el putazote que me distes? Es que no me dejabas hablar Ya llegué, ahora todos van a ser mis perras Bueno ¡Adóptame, maestra! ¡Puede adoptarme! ¡Oye! No tengo tiempo para legalidades, ¿eh? ¡Momento, papá! Tengo los papeles de adopción, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Mister Kidnapper! ¡Please! ¡Don't hurt me! ¡Don't worry! ¡I'm not gonna touch you! ¡Why no! Ni crisis económica yo no la cause Italia, Argentina Soy como tú No Eres igual No Queremos de una vez cambiar ¡Tú un demonio! Argentina, entiende que tú no eres europeo ¡Deseamos ya! ¡No! ¡No! ¡Un sueño realizar! No, 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 me piache el azúcar Tú tienes crisis económica, yo también, pero en Europa ¡En Europa! ¡Ah! Yo tengo por lo menos más copas del mundo que tú ¡No! Está bien, está bien Nos vemos en cuatro años ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! Gracias Irán al psiquiátrico ¿Qué? Haz que el bullying pare Cuando alguien te moleste, tú no respondas con agresión Siéntate en tu silla y llama a un adulto responsable ¿Eh? ¡Diga tu madre! Basta de bullying Oye, ¿y por qué naranja? Es rojo, da el tónico de mierda ¡Venga, perdón! ¡Eso fue bullying! Bueno, para ser honesto, Oscar, yo te veo muy calmado ¡Oh! ¡Miserable hijo de puta! ¡Voy a sacarte las tripas con un traquecachos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Ja! Hola chicos, chicas, mi querida, disculpa, pio, a.no, subia videos, esta semanas, perro, estuve complicado, a tambien agredesa, por todo el apoyo, q.tuvimos, esta eno, tambien, gracias, por, da, likewise, suscribiros. Bueno con soya.se puede retirar.